¡Pura! ¡Brody! ¡Bebé Teng! ¡Bebé Teng! ¡Bebé Teng! ¡Deditos tiburón! ¡Bebé Teng! ¡Bebé Teng! ¡Tiburón, mamá! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Tiburón, mamá! ¿Qué haces tú? ¡Estoy bailando! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Tiburón, mamá! ¡Duru, duru! ¡Tiburón, mamá! ¡Duru, duru! ¡Tiburón, mamá! ¡Duru, duru! ¡Mamá! ¡Tiburón, papá! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Tiburón, papá! ¿Qué haces tú? ¡Estoy cocinando! ¡Chop! 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 ¡Tiburón, papá! ¡Duruturú! ¡Tiburón, papá! ¡Duruturú! ¡Tiburón, papá! ¡Duruturú! ¡Papá! ¡Tiburón, abuela! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Tiburón, abuela! ¿Qué haces tú? ¡Estoy cantando! ¡Duruturú! ¡Tiburón, abuela! ¡Duruturú! ¡Tiburón, abuela! ¡Duruturú! ¡Tiburón, abuela! ¡Duruturú! ¡Abuela! ¡Abbá! ¡Tiburón, abuelo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? ¡Tiburón, abuelo! ¿Qué haces tú? ¡Estoy dibujando! ¡Gara,から, perdando! ¡Tiburón, abuelo! ¡Duruturú! ¡Tiburón, abuelo! ¡Duruturú! ¡Tiburón, abuelo! ¡Duruturú! ¡Abuelo! Somos deditos tiburones Mueve, 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 mueve Familia Tiburón ¡Sí! ¡Haz clic para suscribirte! ¡Suscríbete al canal!